Cali se clasificó para los cuadrangulares finales, mensaje de Teo. Así fue el sorteo de los cuadrangulares y cómo quedó el grupo del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Bueno gente, empezamos con noticias así. Festejo en el festival Deportivo Cali y mensaje de Teófilo Gutiérrez. En búsqueda del primero, era superar todos contra todos. Se hizo con el 0-0-11 Cali. El elenco verde y blanco se aseguró un cupo en los otros primeros lugares. Entró séptimo, entonces hubo festejo. Una reunión en el vestuario entre el plantel corpo técnico y demás miembros del staff del equipo de fotografía y mensajes en redes sociales. La imagen que compartió Teófilo Gutiérrez en el festival Deportivo Cali. Uno de los encargados de compartir ese momento la alegría y la intimidad del plantel verde y blanco fue Teófilo Gutiérrez. A través de un mensaje de historias de su cuenta de Instagram, se pudo separar esa reunión plagada de sonrisas con un equipo que va por mal. Ya superó el primer saco de certamen, ahora tiene otros seis partidos en busca de dar un paso mal. Teófilo, acompañó la imagen con un mensaje, objetivos claros, el equipo lo tiene. Va intentando convivir uno a uno, este le superó. Por eso la alegría que se refleja en los rostros de todos los que estuvieron en el vestuario, luego el 0-0 ante el Caltas. Allí también llegó Hernán Menoze, el zaguero que estaba pagando fecha de sanción por Albert, jugar desde la primera fecha de la fase. Entonces, aquí podemos ver que dice el mensaje de Teófilo Gutiérrez que dice Objetivos claros, ir con la foto de todo el plantel, cuerpo técnico, staff, todos ahí diciendo que se clasificó. Ojalá el Cali de hoy viene en esos cuadrangulares y pueda alcanzar el objetivo de llegar a una nueva final. Deportivo Cali, rivales definidos para los cuadrangulares. Deportivo Cali ya conoce a los tres rivales que enfrentan al cuadrangular de la Liga del segundo semestre de 2021. Será partido de vuelta para definir el clasificado a la final del certamen. El cuadro del Dinoco Bambusca, su décima estrella, fue un camino que inició con Alfredo Escomoete y en que ahora cuenta con Rafael Dudamel en el cargo, bajo su mando se alcanzaron los puntos necesarios para llegar a la séptima lugar de la fecha de 20. De esa forma se le dio la clasificación para jugarse en el final, ya que el certamen fue sorteado. Los rivales del Deportivo Cali es los cuadrangulares de la Liga del Play. Rival 1, Atlético Nacional. Rival 2, Junior. Rival 3, Deportivo Pereira. El Fix 2 todavía está por definirse para terminar el orden de los partidos de esa fase. El otro grupo lo completa conforme con Millonarios, Tolima, Linsa Petrobras y América. La fase arrancará el fin de semana siguiente, sábado 27 de noviembre, y tendrá su fecha. El 6 de diciembre, 15 de diciembre, serán tres semanas medias de competencia para definir los clasificados a la gran final del fútbol profesional colombiano. Pues bueno, gente, ya como vieron, nos tocó Nacional, Junior Deportivo Pereira. Un grupo relativamente un poco duro para el Deportivo Cali, pero se le puede ganar al Junior, ¿por qué no? Sacarle un empate a Nacional en Medellín, ganarle aquí de local. Pereira sacarle los dos empates, los dos victorias al Junior, tratar de sacar lo más que se pueda de local y le va a ganar allá, o sea, que un empate, una victoria, ¿por qué no? Y el Cali poder soñar porque tenemos todo el plantel, esa fuerte power. Bueno, venimos de clasificar y es una motivación para el Deportivo Cali, pero como les digo, tiene el nivel como Nacional, Junior, Pereira, pero no importa el nivel que sea el Cali, tiene que ganar sí o sí porque este año se merece la afición, la estrella navideña y la décima para el Deportivo Cali que no he buscado antes después de haber conseguido la última en el año 2015. Bueno, gente, con esto llegamos al final de la noticia. No olviden que me guste de darle like, comentar su opinión, seguirme en todas mis redes sociales como siempre acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. Yo te lo dejo realmente como siempre a la campanita para que YouTube te notifique cuando se suba un video o no, como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el video de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.